Hola, soy Javier. Soy Ana Peña Rubio Lavar. Hola, soy Ana, alumna de sexto de Niharta. Y os voy a explicar cómo es la mochila digital. Hemos creado un acceso directo para llevar al Papa en la mochila digital. Aquí tienes que meter un usuario y una contraseña que te dan. Voy a poner yo la mía. Ahora están todos los libros de lengua, conocimiento y medio, matemáticas, religión, inglés y educación física. Nos metemos, por ejemplo, al de lengua. Entrando en el Moodle, vemos las actividades que nos manda nuestro maestro para realizar en casa. Cuando llegamos y llegamos al libro. Nos metemos, por ejemplo, al de lengua. Y aquí te salen todos los temas que tienes. Todos los temas que tienes en tu libro. Hay algunos que no están disponibles porque te los tienen que desbloquear los profesores. Nosotros estamos en el tema 6, así que vamos a... Bueno, ya está, ya está aquí el tema 6. Y es igual que el libro de papel, así, para pasar páginas y todas esas cosas. Pero hay como unas ampliaciones de texto, por ejemplo esta. Actividades también hay algunas, aquí si quieres ver un vídeo. Y esto es, son las pruebas de seguimiento que te ponen ejercicios relacionados con todo el tema. Y eso luego te lo ve el maestro, desde su ordenador. Aquí arriba vemos muchos iconos. Cada uno es para una cosa. Ese es para hacer más grande una página. Para poder ver algo más grande, para pintar, para ver todas las páginas. Cada uno de estos iconos sirve para algo. Este es para ver la animación. También podemos ver vídeos. Y luego, si queremos ver algo más de cerca, le damos a la lupa y lo vemos. Al final del tema tenemos un mapa conceptual. Es como si fuera un esquema. No podemos ver más grande. Aquí en nuestro diseño, en las cosas moradas, nos lo ha puesto nuestro diseño María. Y las cosas azules lo ponen ya en el libro. Aquí tenemos, aquí nos han puesto las cosas azules del editorial. Y nos vamos a meter en compresión lectora, cuentos de hadas. Vamos a ver lo que es. Para hacer esto, hay unas actividades y nos tenemos que descargar este documento. Y aquí sale para que escuchemos el cuento. Unidad 7. Cuentos de hadas.